Bueno, pues ya hemos sacado el coche del taller de Paco, es mi primera vez que lo cojo y la verdad que lo noto bastante diferente, me tengo que adaptar a él. Las primeras sensaciones son raras, el coche funciona a punta de gas, pero cuando digo a punta de gas, es a punta de gas. Muy extraño. Estoy conduciendo a punta de gas, es que está frenando el coche mal, a ver si se adaptan las pastillas y si no, pues no le tengo ahora mismo confianza al coche. Va muy fino, va a punta de gas, esto es subida, subida fuerte. Vamos en cuarta punta de gas. Realmente, esto es subida a la que aprietas, el coche va recuperando. Va al motor muy fino. Esto es una subida fuerte, vamos en cuarta. Ahora sí que voy pisando y el motor responde en subida. Bueno, ahora lo iré llevando al trabajo más de una vez. Y me iré al trabajo más de una montaña. Y ya está conectando a él, a este nuevo coche. Sí que es verdad que se le nota que a punta de gas tiene más nervio. Se le nota. Antes necesitaba pisar más. Esto supongo que a la larga se traduce en consumo también. He puesto 25 litros, he puesto el marcador a cero. ¿Cuántos kilómetros vamos a hacer con 25 litros? Estaba el coche muy en reserva. Tiene mucho más nervio, mucho más nervio. Voy a hacer una apretada en tercera. Pues en tercera. El motor tiene nervio, ¿eh? La temperatura del motor bien. Estará sobre unos 90 grados. Va en tercera punta de gas. Va como que el motor tiene ganas de dame gas que esto tira, ¿no? El motor tiene mucha rabia. Vamos a cuarta. Subo la ventanilla. Vamos en cuarta. Subo la ventanilla. Vamos en cuarta. A ver, vamos en cuarta. Tampoco es un cohete. Entonces vamos en cuarta. Vamos en cuarta. Vamos en cuarta. Ese normalizas. Vamos en cuarta. ¿Por qué? Vamos en cuarta. Realmente está subiendo en tercera, tiene bajos, está a 2000 vueltas, no voy pisando a fondo. Tengo rumorosidades que se me traducen en plásticos, no está vibrando porque yo el espejo retrovisor lo veo súper nítido, esto ya os digo que esto es una buena prueba de vibraciones. Sí, sí, ahora piso a fondo. Como ya habéis apreciado en el vídeo y escuchado, el coche ha cambiado mucho. Ahora el motor va más fino y realmente se circula con él a punta de gas de forma literal. Con muy poca presión del acelerador el coche camina muy bien. Tiene más bajos, a 2000 vueltas el motor ya tiene suficiente empuje para subir pendientes o circular a baja velocidad. Estoy convencido que con esta mejora para circular por ciudad o circular a baja velocidad seguramente habrá bajado consumo, porque realmente se necesita muy poco gas para moverte con su altura. En cuanto al tema de los frenos, realmente ayer iba con bastante desconfianza. Ayer noche me lo iba a trabajar, de vez en cuando le iba dando pisadas fuertes y realmente hoy que lo he cogido ya el freno frena bastante bien. Ya frena el coche derecho con frenadas fuertes y ya se empieza a notar que tiene ya muy buena mordida de pedal. Mi conclusión es que realmente va muy bien. Se nota muchísimo las arrancadas. El coche tiene muchísimo más empuje y también le noto que tiene más bajos. Entonces, para el uso 4x4 también se debe notar mucho. Y lo que más me ha sorprendido es el cambio de sonido del motor. Ahora tiene un sonido mucho más bajo y más afinado. Antes era un ruido más presente dentro de la cabina y más ronco. Ya os oiré comentando, esto hay que probarlo más. Habré hecho unos 50 kilómetros. Pero parece que la cosa pinta bien. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanilla. Si queréis darme un like, darme muchos. Y comentaros que he encontrado información muy interesante. Tengo que buscar tiempo para crear un vídeo que va a ser realmente, que para mí era una información totalmente desconocida y que creo que os va a gustar mucho. Os voy a dar una pista. Trata de una empresa satélite que trabaja para Grupo Vaz. Y que hace cosas muy interesantes para la Daniva. Un saludo y nos vemos en los siguientes vídeos.